en nuestro programa negocios en tu mundo estamos haciendo una maratón de emprendimiento todos los martes a las 5 y 30 a la tarde hora de colombia por nuestro canal de youtube negocios en tm para mí es un placer saludar al primer ganador de esa maratón que fue el vídeo que tuvo más visualizaciones en ese mismo canal él es juan carlos pérez que es el fundador de industrias alimenticias papapotas bienvenido felicitaciones y vamos a contar la historia de esa empresa bienvenido juan juan carlos muchas gracias por la invitación la empresa de juan john papotas papapotas se creó con mucho esfuerzo al principio y todavía seguimos trabajando bastante y se creó en un proyecto familiar trabajando todos unidos y ahí estamos dándole adelante con este proyecto bueno me va a contar ese papel tan importante que juega la familia a la hora de generar un emprendimiento y luego fortalecerlo todos están asumiendo diferentes roles si en eso todos estamos definiendo nuestros nuestras funciones está la esposa mía la hija cada quien en que por la esposa es como administradora tiene que ver también con personal que está la hija mía está encargada de despachos que está la sobrina que está con control de calidad hasta su hermano joan freddy que se vino de españa y trabajando también en la empresa si él tuvo él fue un gran apoyo que tuvimos nosotros en ciclas pues como de los dos años él estaba en españa y yo le conté el proyecto y él interesó mucho y se vino aquí a cuadrar con nosotros y es un socio de muy buena intención pues con nosotros es un socio bien muy bien juan carlos vamos a hablar sobre esos aprendizajes que han tenido al momento de hacer emprendimiento el primero nos decía era bueno muy importante la unión familiar en torno a ese mismo propósito que tenemos segundo se nos decía la importancia de saber delegar cuéntenos cuál es la experiencia que han tenido con eso el saber delegar es importante porque hay veces uno quiere hacerlo todo entonces no le da miedo como delegar a las personas y hay que tener confianza en ellas es papapotas vino a crecer en eso cuando fuimos delegando las funciones porque yo al principio quería vender quería hasta producir quería hasta empacar y no podía yo con todo eso entonces alguien de la familia hace mucha parte de eso y es muy buena y uno no preguntarle y concertar con la familia esto es bueno para qué dígame esto y así fuimos así fuimos delegando funciones juan carlos hay otro mensaje que me parece muy clave para que lo demos a los emprendedores que nos ven y ver en iberoamérica y es el que tiene que ver con que una empresa no se hace solo por fines personales sino que trasciende mucho más allá no no el principio de pronto si quiere cambiar el modo de vida pero uno también se tiene que ver en lo social en que puede ayudar a mucha gente y ponerse en los pies de otras personas que necesitan que salgan adelante y es crear una empresa para que ellos tengan una calidad de vida mejor madres cabeza de familias personas de la tercera edad también tenemos y personas y ahora estamos pensando en personas discapacitadas para ver cómo podemos apoyar desde ese punto bueno hay que contar que ustedes recientemente se ganaron el premio interactuar en el tema de proyección empresarial porque es importante ganarse un premio de esos juan carlos es un premio es es un premio pues demasiado bueno ese es como ver los frutos de todos esfuerzos que se ha hecho y que le reconozcan a la empresa ya todos que estamos haciendo las cosas bien eso es algo muy meritorio y es algo muy bueno para todos porque el premio yo no me lo gané solo sino todos bueno eso es algo muy bueno eso es la otra cosa aquí está maratón de emprendimiento lo hacemos con créame que es una incubadora de empresas con el seipa business school que nos da el respaldo académico y qué importante que ustedes han salido también a buscar recursos de todo ese ecosistema que existe el emprendimiento si es muy importante porque es que uno cree que puede hacerlo solo y no uno necesita ese apoyo de las partes gubernamentales de las partes también como ustedes estos canales y el créame interactuar en los apoyan a uno muy bien y una vez se desconoce de esos apoyos porque no quiere porque hay veces se pone uno el obstáculo encima de que no eso es para gente de plata o eso esposo ya tiene rosca no hay que intentar y hay que tocar puertas y aún no se le abren puertas el mercado de la compañía cómo lo hacen cómo se dan a conocer el mercado el mercadeo la comunicación que hacen al mercado para que los conozcan así nosotros tenemos varios varios canales que es ven tenemos vendedores de tienda a tienda también tenemos lo que es por teléfono es un call center allá llaman o nosotros llamamos ofrecemos los productos y también por las páginas estas virtuales tenemos instagram y más adelante vamos a poner otras páginas también bueno muchos éxitos juan carlos en ese emprendimiento que sean ya son cuatro años que sean muchos más llevando esa proyección social y ese beneficio a tantas personas juan carlos muchas gracias y es una oportunidad para que la gente siga adelante para que no desfallezca en todos sus intentos y hay muchas entidades que están apoyando a los microempresarios y no se desanimen bueno cómo hizo para ganarse la maratón de emprendimiento y juan carlos fue algo muy bonito porque eso fue un apoyo de todos los clientes de la familia de todos y si les vea apóyen los que estamos en el canal de youtube estamos de negocios en tu mundo y eso es algo que es un premio muy bonito y toda la gente se vuelve uniendo en esas cosas y es muy satisfactorio nosotros que nos de este espacio para con la gente bueno juan carlos muchísimas gracias muchas gracias muy bien estés negocios en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial